Tuve que cantar yo en lugar tuyo el otro día. Sí, ¿no? Me obligaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y por eso sí, se sabe cómo se quejaba Juanjo. Juanjo me dijo, no me mandé. Y vos fuiste en plomate. ¿No querés que te cante un tango? No puede cantar medio. Por una cabeza de un noble poterillo Que justo a la raza afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza metejón del día De aquella coqueta y burlona mujer Quedar, cuidar, sonriendo Pero morreco está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer